¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Simón. Como dice mi propio Ángela Peña, este Simón fue genial. No solo aprendí en mi país Ecuador ciencia y tecnología, sino que aprendí a investigar, a hacer un hermoso discurso, a responder muchas preguntas y hablar en público. Yo soy Manuel Aguirre, castellano del curso 401, orgullosamente joseísta y los invito a Simón. ¡Bye! ¡Suscríbete!